Aprende a ver el video o a de que meta mi gampo, 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 gampo. En pantalla, en donde se puede ver un tweet hecho por el mismísimo Krag, el cual en las últimas horas está siendo acusado fuertemente de estafa mediante la modalidad de emprendimiento. Pero bueno, resulta de que muchas personas han salido a hablar al respecto de que han sido estafados por el Krag. Como resultado, aparentemente el Krag se pronunció mediante Twitter dejando un comunicado en donde decía que él simplemente se dedica a ser un líder, a enseñarte cómo emprender. Más no se dedica a estafar o a hacer negocios piramidales. La verdad es que esta imagen lo he estado busque y busque en Twitter, pero aparentemente la fecha y la hora es del día de ayer. Así que en la actualidad ya debe estar hasta cerrado o borrado, porque la verdad es que ya me imagino los retweets que han habido seguro ahí. Full ahí, memes, full todo tipo de cosas. Actualmente Wilfredo Mendoza, conocido como el Krag, ya ha cerrado todas sus redes sociales, incluyendo su WhatsApp. En donde comenzaron a filtrar su número y comenzaron a mandarle todo tipo de insultos. Y también se ha estado hablando sobre el negocio al que pertenecía al Krag y al cual te invitaba a pertenecer. El cual se dice que era como una especie de marketing digital, el cual se dedicaba a minar carictomoneda y todo ese tipo de monedas virtuales. El cual se fue abajo y bueno, terminaron con deudas hasta por los codos. Dejando al Krag con más deudas que tu vecina. Simplemente terrible por la gente que quería emprender con el Krag. Cada día está saliendo más mensajes, se está publicando más cosas. Y la verdad, su cara ha sido publicada casi en todas las páginas al punto de que yo creo que en cualquier momento va a salir en la televisión. Terrible. Pero bueno, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que esta captura es real? ¿Tú crees que de verdad el Krag ha estafado a esta gente? ¿Tú crees que de verdad el Krag es un charlatán, como suelen decir, y simplemente te están mintiendo con esto del emprendimiento? ¿O tú crees que de verdad acá hay algo? No sé, ¿o tú crees que de verdad tú quieres ser un emprendedor y de verdad te has admitido de lleno? Deja tus comentarios en la parte de abajo. Y por cierto, en la noche, bueno, en un par de horas estaremos haciendo directo, así que quiero verte presente. Y si has llegado hasta esta parte del video, significa que te ha gustado. Así que por favor, espero que hayas comentado y hayas dejado tu like. Además, no te olvides de compartir el video hasta con tu prima. Y bueno, eso ha sido todo por el momento conmigo. Nos vemos en un próximo video. ¡Oni chancho! ¡Suscríbete al canal!